¡Viva la peña salioteña! ¡A la mayoría de alunos! Esta noche hemos conseguido la Supercopa de España de baloncesto. Entonces, vamos a brindar por la Supercopa. Yo me sentaba al lado de Bernabéu, porque mi jefe era el socio número 6 y yo los partidos a 15 metros de Bernabéu. Y luego Saporta, y el otro, y el otro. Gracias a ustedes por lo que nos están haciendo y la verdad para nosotros es una satisfacción celebrar este 35 aniversario de la Peña del Madrid. Pues que sigamos y a ver si podemos conseguir ya, como yo digo, el 50 aniversario, que sigamos igual, con la misma ilusión que el primer día. No trabajáis solamente para agradecer vuestra Peña, sino para hacer más grande también nuestro Real Madrid. Y desde luego transmitiros que las Peñas sois lo más importante que tiene nuestro Real Madrid. Yo digo siempre que la labor y el trabajo que hacéis hace que nuestro Real Madrid cada vez vaya creciendo. Vosotros no sois del Real Madrid, vosotros sois realmente el Real Madrid. Así que gracias, repetid, por la aficionidad, en los momentos buenos que hemos disfrutado de esos títulos. Y también lo más importante, en los momentos más difíciles y complicados, como en casa. Soy gente cercana, soy gente cariñosa, soy gente amable. Estaremos aquí cada vez que queráis. Gracias a la alcalde y a Luis. ¡Gracias! Es una gran satisfacción para el pueblo de Sabiote, que 35 años trabajando por la difusión del deporte, por los valores del Real Madrid en este caso. Y la verdad es que estamos muy contentos y disfrutando de la presencia de los dos jugadores del Real Madrid aquí, que para mí, como alcalde y como aficionado al fútbol y como aficionado al Real Madrid, es un gran placer. Es que en estos últimos años tenemos recuerdos maravillosos, ¿no? Me quedo con ese goz de Zidane en la Copa de Europa. Yo vi La Sexta en mi casa, en la televisión, en blanco y negro. He criado como madridista toda la vida. Pero luego me fui a Barcelona y me hice más madridista todavía. Que siempre llevemos a nuestro Madrid como insignia, ¿no? Como insignia de lo que haremos, lo llevamos, que los jóvenes pues sigan con esa ilusión. Que no se pierda esa ilusión. Tenemos, pues vamos, la gana en tazas como si fuese la primera Copa de Europa. Ah, por la 14, como yo digo. Era un crío y la impresión que me llevé cuando fui al Bernabéu. Y a partir de ahí, pues bueno, lo llevo en la sangre, como yo digo, y toda mi familia. Esos valores que el Madrid siempre pone encima de la mesa, los valores del respeto, de la deportividad y, bueno, esa masa social a nivel mundial que nos hace llenarnos de vida, ¿no? ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid! Y nada más. El 35 aniversario de las veñas madridistas, soy oteño. Y desde aquí queremos mandarle un saludo a todas las mujeres madridistas. ¡Ala Madrid hasta el final! En la quinta del buitre. Esa se me quedó clavada. Me acuerdo una vez que estaba en los servicios del Bernabéu y todavía no había entrado al campo, cuando marcó el 1-0 al Anderlecht. Y desde la peña madridista sabioteña, que estamos celebrando el 35 aniversario, les mandamos un fuerte saludo a todas las mujeres madridistas del mundo y nada, que... ¡Ala Madrid hasta el final! ¡Ala Madrid es la pena después! ¡Ala Madrid! Estamos celebrando el 35 aniversario de la peña madridista de Sabiote. Queremos mandar un saludo muy fuerte a todas las mujeres madridistas del mundo. ¡Ala Madrid hasta el final! 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 ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid! Fue un orgullo enorme después de llevar 35 años de presidente. ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid!